Bueno amigo, para comenzar este trabajo necesitas el dado T30, que es como una estrellita en la punta. También una racha y bueno, yo utilicé mi taladro para hacer el trabajo más rápido. También acuerdas de traer tu filtro y ahí está el número. Para comenzar localizamos donde está el filtro, aquí, al lado del pasajero. Vamos a utilizar nuestro dado T30 para aflojar los tornillos. Acuérdate que es como una estrellita, pero también es casi como una L. Bueno, ya aflojé los tornillos. Ahora voy a colocar unas toallitas de papel, pero tú puedes utilizar garras o lo que tú quieras, simplemente para prevenir que se nos escurra o se nos tire el diésel y se haga un chorreadero. Ahora ya utilizando un desarmador plano, se lo metí en esa sección para levantar un poco la tapadera donde está el filtro. Aquí están viendo, el filtro está ahí adentro. Le metí mi dedo y lo saqué. Es importante que te proteja si tienes guantes, los utilices de plástico o de hule. Yo no los utilicé, pero es recomendable que los utilicen. Bueno, ahora ya saqué el filtro y aquí tengo el filtro nuevo. Simplemente el filtro nuevo lo voy a meter ahí donde está el diésel. Y aún tiene diésel ahí adentro. Simplemente lo meto para que se remoje y absorba el diésel. Ahora vamos a cambiar el empaque y también utilicé el mismo desarmador plano para que me ayude a sacar el empaque viejito. En la caja del filtro nuevo viene un empaque nuevo. Aquí está. Ahora este es el empaque nuevo. Vamos a colocárselo. Ahí está, ya está puesto. Ahora sí. Vamos a sacar el filtro una vez más, el que ya metí, que ya absorbió el diésel. Y ahora sí vamos a metérselo a la tapadera. Así. Ahora sí, vamos a bajar la tapa y a colocarle los tornillos. Para atrás. Acuérdate de siempre meter los tornillos con la mano. Primero para que agarre la rosca y no vayas a correr el riesgo de barrerlos. Ahora sí, ya después de asegurarme que los tornillos entraron, que agarraron con la rosca. Ahora sí, utilicé mi taladro para meterlos y apretarlos. Si no te sientes seguro de apretarlos con el taladro, puedes utilizar tu racha para que los aprietes con la mano. Una última vez, limpiamos y el trabajo está listo. Bueno amigo, muchas gracias por mirar el video. Acuérdate de suscribirte y ponle like al video. Cuídate, nos vemos. Vamos. Vamos. Gracias. 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 Gracias.